Preguntémosle al alcalde Mariños qué piensa de esta respuesta a través de la pregunta que le hizo un periodista que le ha dado el primer ministro Tarola. Alcalde Mariños, buenas noches. Buenas noches. Hago el saludo de todos los patasinos y saludar al peru intero. Buenas noches. Antes de reiterar la pregunta, le expreso mi solidaridad y condolencias por la tragedia que está sufriendo su pueblo. ¿Qué le dice al primer ministro tras oír esta respuesta? Bueno, lamentable, lamentable porque no pueden tomarlo tan a la ligera un acto de esta forma quien luta a muchas familias que deja huérfanos a muchos hijos. Creo yo que no podemos decir esto así, algo tan sencillo, vamos a formalizar. Acá hay que separar dos cosas. Una cosa es la minería informal, que va, socabe el cerro, o trabaja para llevar un pan o generar educación a sus hijos. Y otra cosa muy distinta es lo que está ocurriendo en estos momentos. Aquellas personas que asesinan y quitan vidas, no podemos hablar de un minero informal. Esto solo lo hace un delincuente. Y esto ha sido hecho por delincuentes, por criminales. Y esto es un acto terrorista. Entonces, en verdad esto, si no somos contundentes como gobierno nacional para decir que esto es, condenamos este acto delincuencial, este acto terrorista, simplemente pues esto, estaríamos diciendo que pasó algo ligero. Y no es así. Y esto simplemente ha sido parte de lo que ya ha venido sucediendo. Meses atrás han venido vaticinando gente en Pataz. Hace tres, cuatro días atrás, cinco, seis días atrás, asesinaron a... Alcalde Mariños, hoy día usted ha sido visitado por el ministro del Interior, Víctor Torres, y por el ministro de Gíminas, Oscar Vera. ¿Se ha reunido con ellos? ¿Qué le han prometido? Es ahora, Emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. ¡Asegura tus ventas! El ministro del Interior hoy día ha llegado al distrito de Pataz. La provincia de Pataz está conformada por 13 distritos. Yo soy alcalde provincial. La capital de la provincia es el distrito de Tallabamba. Y ellos hoy día han llegado al distrito de Pataz, ¿no? Pero como yo siempre he dicho, si solo llegamos para tomarnos la foto y no llegamos para realmente hacer la tarea que se tiene que hacer en esta provincia, simplemente han llegado con 50 dinoes o con 50 personas especializadas en este tipo de casos, ¿pero cuánto tiempo estarán? ¿15 días? ¿20 días? ¿un mes? Y luego se van a regresar y va a volver a lo mismo. Entonces nosotros queremos que sean contundentes. Nosotros queremos que lleguen y realmente enfrenten este flagelo. Que como estaba diciendo más temprano, hace algunos días atrás mataron tres ronderos del distrito de Pataz en la ciudad de Trujillo. Y nadie dijo nada. Nadie levantó su voz. Y creo ya que es momento de que el gobierno central nos atienda y no lo tomen hacia la ligera. No lo tomen hacia la ligera. Sí. Alcalde. Y yo decía, y si yo decía en otros medios de comunicación, que son cómplices de esto la Presidenta de la República y el Ministro del Interior, me refería por su inercia, por su inacción, que no han hecho nada porque esto de acá se ha venido avisando y han venido matando gente. Uno, dos, uno, dos. Eso ha venido ocurriendo. Y está ocurriendo en el Perú, está ocurriendo en el país y no estamos haciendo absolutamente nada como si todo andara bonito y no. Da miedo de salir a la calle. Y esto duele que nuestras autoridades nacionales no lo vean así. No lo vean así. Nuestra patria se está convirtiendo en tierra de nadie. Sí. Y Pataz también. Anoro, nos duele bastante también, alcalde. Y, por favor, hablaremos con usted pronto para que nos actualice si es que no solo han ido a tomarse la foto los ministros y si se efectiviza alguna ayuda policial que la necesitan con urgencia. Muchas gracias, alcalde. Y le reitero nuestra solidaridad. Gracias. Gracias.